... Diputada, va a subir usted un punto de acuerdo sobre el tema de Sonora. Sí, hoy hemos registrado ya un punto de acuerdo en esta sesión que se ha firmado ya comisiones y para nosotros es muy importante destacar este tema, porque en Sonora hay una situación de tragedia, de completa tragedia respecto a la situación del río Sonora y el río Bacalucha. Hoy estamos pidiendo a través de este punto de acuerdo que tanto la Semarnat como Profepa y la propia titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora informen a esta soberanía, así como a la ciudadanía en general del Estado que guarda el informe detallado sobre la atención y seguimiento a los efectos que causó el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México. Este tema es un tema que tiene que reabrirse. Desafortunadamente el fideicomiso fue cerrado sin consultar al comité, sin decir agua va, se cerró cuando la situación queda sumamente frágil, vulnerable respecto del tema de salud, donde no cumplieron con la instalación de la unidad epidemiológica en la ciudad de Ures, no cumplieron con las plantas potabilizadoras del agua y quiere decir del escándalo que se hizo en torno a la compra de Tinacos, la autocompra que hizo el propio representante del fideicomiso Sonora. Es un tráfico de influencias muy grave que nosotros tenemos que, por supuesto, en primera instancia denunciar, pero también tiene que haber consecuencias. En ese sentido ya estamos exigiendo que esta información se nos brinde y que podamos actuar en consecuencia. Diputada, entonces no se ha remediado nada del tema que tenía que hacer el fideicomiso y ya lo cerraron. Lo cerraron, ni siquiera terminó de ejercerse el recurso completo, que eran 2 mil millones de pesos, y en ninguna materia, ni en el aspecto de salud, ni en el aspecto socioeconómico, se ha resuelto el problema. La gente sigue padeciendo muchas enfermedades, pero también sigue padeciendo la falta de oportunidades de empleo. No pueden cultivar sus tierras, no pueden criar sus animales, no pueden producir todos los productos regionales que además tenían mucha venta, todos los productos del río Sonora, y hoy están inmersos en una situación de crisis muy seria. Y esta, la Cámara de Diputados en la 64 legislatura, no puede permanecer ajena. Es la mayor tragedia que ha tenido Sonora en cuanto a temas ecológicos, ¿no? Es la mayor tragedia en todo México. Así está catalogado y en este sentido no puede quedar impune. Nosotros, desde la 62 legislatura, hemos alzado la voz por este tema, y la 64 legislatura tiene que actuar en consecuencia. No puede permanecer esta impunidad que ha costado vidas, que ha costado calidad de vida para todos los habitantes de la zona alrededor del río Sonora. Perfecto. Muchas gracias, diputada. Gracias, señor.